Muy buenos días a todos, estamos en este momento en el Palacio Municipal de los Deportes. Como ya lo habíamos anticipado, estamos con el director del Registro Civil de la Ciudad de Villa Merced, el señor Luis Gil, que nos va a informar lo que está por pasar en minutos nada más aquí en este lugar, aunque ustedes ya a través de la fanpage de FEMERATINA lo estaban sabiendo. ¿Qué es lo que sucede en el Palacio Municipal de los Deportes? Muy buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, así es, ya estamos armando y preparando todo para comenzar a partir de las 10 de la mañana con este operativo de DNI gratuito que veníamos anunciando desde la semana pasada. Estamos acá en Palacio de los Deportes. La idea es, de alguna manera, acercar el Registro Civil a la comunidad, facilitar que quienes no han podido hacer sus trámites por cualquier motivo que sea puedan venir y puedan hacerlo hoy aquí en el Palacio de los Deportes. Hemos armado 10 puestos de atención al público, así que, bueno, vamos a estar trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hoy se van a entregar 250 números y mañana continuaremos también con el mismo operativo. Es un... tiene un número limitado porque son la cantidad de números que se pueden atender por día. Este es un trabajo que es lento, hacer cada trámite en particular, así que, por eso mismo, bueno, vamos a estar con 10 puestos trabajando. La idea del día de hoy es atender todo lo que tenga que ver con DNI, es decir, lo que es actualización de menor, que es en el caso de los niños que han cumplido 5 años, lo que es actualización de mayor, que son quienes han cumplido más de 14 años, y todo lo que tenga que ver con nuevo ejemplar, por pérdida, por extravío, por deterioro, por el motivo que sea. Así que, bueno, los esperamos aquí en Palacio de los Deportes. Ya hay gente que ha venido muy temprano, que ya está haciendo cola, y, bueno, esperamos a las 10 de la mañana ya dar inicio y trabajaremos todo el día. Aquí vamos a estar. Solamente, Luis, 250 números, y mañana, ¿cuál sería el horario? El mismo horario, de 10 a 16 horas. La cantidad de números es fundamentalmente para que la gente no espere y no pueda ser atendida luego. Entonces, la cantidad de números es un poco el límite de la cantidad de trámites que se pueden realizar en el día, porque los 10 puestos de trabajo pueden llegar a organizarse para hacerlos en un día. Si no entregáramos números, habría mucha gente que quedaría esperando de gusto y que no podría ser atendida. Por eso, el número es una forma de ordenar de un día para el otro. Así que, bueno, quienes ya están, algunos de muy temprano, y todavía seguirá llegando gente. Hay espacio todavía para completar esa cantidad de trámites que esperamos hacer hoy. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias, como siempre, que nos atiendes cada vez que te recurrimos y vamos a verte. Nos das toda la información completa de todo lo que sucede en la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nosotros estamos mostrándoles cómo se está reacondicionando acá en el Palacio Municipal de los Deportes. Ya están instalando todas las máquinas para lo que va a ser, en un momento a otro, ya abrir el Palacio. Esto va a ser a partir de las 10 horas. Antes, antes que me olvide, Luis, perdón, ¿cómo van a recibir la gente los DNI? ¿Se los entregan en el momento o va a ser a través del correo argentino? Les va a llegar a través del correo a su casa. Cada trámite llega a través del correo a su casa. Por eso es importante que después de 20, 30 días va a llegar el documento, que estén atentos a recibir el DNI. Nos sucede habitualmente que el correo va, no encuentra a nadie, deja el aviso, vuelve el correo otra vez y vuelve otra vez a no encontrar quien reciba el DNI. Y esos DNI son devueltos a Buenos Aires. Por eso es importante que la gente después esté atenta a recibir el DNI y si ve un aviso de correo, vaya al correo a retirarlo. Perfecto. Muchas gracias, mi amor. Bueno, la gente ya se está preparando. En un ratito más, esto ya va a estar, obviamente, listo para entregar, hacer los trámites correspondientes para entregar los DNI. Nos vamos a buscar la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Muchas gracias.